hola qué tal bueno bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy mirad la verdad que vi un vídeo de otra youtuber bueno otra youtuber de una youtuber que yo no me considero como tal que es de flower journal de inés en el que hablaba de tiendas pequeñitas que bueno pues que le gustaban que conocía sobre todo a nivel de papelería y me pareció tan buena idea hablar de un poquito de este tema que yo también voy a empezar una humilde colección de papelería y tiendas pequeñitas que tienen mucho encanto y mucha magia y que guardan tesoritos muy grandes como decía ella entonces me apetecía pues eso hablaros un poquito de todo esto de enseñaros un poquito de material de estas tiendas y no podía empezar por otra que no fuera mía mandarina porque para mí es muy especial os he hablado de ella en otros vídeos de cómo empecé en este mundillo del scrap con esta afición gracias a ella a su tienda y a sus cosas bonitas en su día fui aumentando después la colección pero pero si empecé en este mundillo gracias a ella y es que tiene cosas preciosas o sea las conexiones que saca propias son preciosas en compañía de laura y y qué deciros mirad ella tiene tienda online que la página es mía mandarina punto es vale se llamas a la chica que la dueña del negocio la que le lleva y es que le pone un amor a cada cosa a cada producto a cada pedido es que es una maravilla es una maravilla de verdad lo digo entonces si os parece os voy a enseñar algún tesorito de los que tengo de su tienda llevo comprando allí pues cerca de dos años y medio más o menos y la verdad que mis comienzos fueran puramente bien mandarina y a día de hoy sigo comprando sigo comprando ni cada vez que tiene algún producto o sea cuando yo necesito algo que ya tiene en tienda primero está ella y y si hay algo que no que necesito y no hay allí porque es más tema de scrap ella no tiene tanto las claras sino más hacia manualidades pero tiene muchas cosas interesantes para scrap pues pues tengo que recurrir a otros lados pero 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 es que tiene una gama tan amplia de productos que vais a ver ahora que es que es difícil no encontrar algo que te guste voy a empezar por por mis inicios en la tienda de sala bueno acabo de pausar el vídeo porque los alérgicos estamos fatal estos bueno yo por lo menos estoy fatal estos días y menos mal que lo he pausado porque os iba a asustar seguro lo que os decía voy a empezar a enseñar unas cosas de mis inicios en la tienda y es que tienen cosas de maderas preciosas para pintar una cosa que me encanta a mí que es muy recurrente a la hora de hacer recalos son estos juegos de posavasos trae seis posavasos y la base entonces yo lo que hago para decorarlos bueno le doy el tratamiento previo utilizo los sellos de ella que son preciosos los voy a enseñar ahora y los pinto con acrílicos y a mí me gusta mucho el resultado a la hora de regalar que eso tiene un detalle muy bonito al tanto de acrílicos yo utilizo los de tengo una pequeña colección tendré unos 20 20 algo colores utilizo los de la americana que también los tiene los de 4 que son súper buenos la verdad y tengo tanto la versión normal como algunos metálicos creo que tengo tres dorado plateado y este turquesita y la verdad que el resultado son muy buenos al hilo de todo esto también deciros que tienen los pinceles de van gog entre otros porque hay alguno más que yo son los que utilizo tanto los rositas como estos azules de la serie oro y el lavapinceles que lo tengo por aquí porque lo he estado utilizando esta tarde que es muy práctico también para dejar los pinceles colgados y no tenemos apoyados en el agua para que no se nos deforme alargas mucho la vida del pincel a mí me enseñó ella porque además es eso o sea cualquier duda que le planteas te la resuelve con una cercanía y un amor impresionante entonces ella me dio algún consejo para alargar la vida de los pinceles y desde aquella una maravilla aparte de estos productos para mí son un tesorito los fui comprando poco a poco ya lo sabemos que tenga muchos pero bueno a mí me son suficientes para lo que hago y son la colección de los tomo que los tengo en este estuchito que los tiene ella ahora también en la tienda y es que bueno en plan acuarelas sara tiene muchísimas cosas le tengo muchas ganas a las acuarelas que trajo nuevas a la tienda que son las wine dice que la verdad que la tengo mi lista de deseos para el cumple que viene ahí en unas semanas y pero bueno ya creo que están medio agenciadas ya y y es que ya os digo la cuerda tiene muchísimo por ejemplo tengo estas acuarelas líquidas de colain vale debo de tener unos 10 12 colores que están muy bien para echar en una base y utilizar pues eso a modo de acuarela líquida también tiene estas acuarelas que son muy bonitas yo solamente tengo cuatro solamente tengo cuatro que son estas metalizadas que las venden venden los godets sueltos y las paletas sueltas y luego hay también paletas ya hechas yo tengo estas y la verdad que son una monería esta de aquí es preciosa como queda la verdad que sí y después dejándonos un poco siguiendo un poco por la línea de pinturas bueno tiene otros productos como colas y demás que los tengo por aquí también que también está súper bien es una tienda muy completita siguiendo por pinturas una de las más recientes por así decir no sé cuánto hace cuánto tiempo que las trajo pero no hace mucho son estas cajitas de lápices de madera en mi caso cogí los estos son los pastel los pastel pit efectivamente la caja de 24 pero tiene más más medidas que son súper bonitos la verdad da un efecto muy chulo si queréis ver algún trabajo con ellos en mi insta tengo alguna cosita pequeñita que fui haciendo y les tengo ganas pero la tengo hace poquito de seguir trabajando sobre esto hablando de ilustraciones no puedo no nombrar su agenda esta agenda preciosa que es la que sacaron el año pasado la de este año yo me voy a coger la anual y estoy esperando al cumple también para hacerlo que es en color mostaza y es preciosa pero es en la misma línea os voy a enseñar alguna página que tenga mirad por ejemplo aquí bueno no hagáis mucho caso a la decoración y esto pero todas las semanas tienen ilustraciones al igual que los meses que traen un moot tracker para poner un poco los pues cómo ha ido el mes el resumen de cómo ha ido el mes y demás que os voy a enseñar a ver si encuentro ahora alguna portada mensual aquí por ejemplo trae todos los meses una portadita de dibujo y la verdad que esta agenda es una maravilla el papel es súper gordito da gusto pintar con él incluso he probado de coline que sabéis que traspasa mucho el papel y no traspasa es una pasada la agenda yo la verdad que el año pasado compré dos una se la regalé a una compañera scrapera y otra fue para mí y la verdad que yo estoy súper contenta después en la línea de esto tiene también los rotuladores los pentes bueno tiene varios rotos para para caligrafía pues lo que os decía que tiene los rotos los pentes entre otros muy chulos luego tengo también alguno que es de estos de charl paint para cristal y así que también están muy bien y luego tiene estos estos bolis que son los milky de pentel que están súper bien también tengo el verde el amarillo también y los utilizó mucho sobre todo para escribir las cartitas de los inters o mi agenda o así la verdad que están están bastante chulitos también tiene unos guasis muy bonitos de su cuerpo bueno de todos o sea tienen todos todos los que tienen son monos pero los de su colección son muy bonitos ella me los mandó hace un año y un año y algo me mandó unos cuantos de regalo que la verdad que me encantó fue una sorpresa y veis son estos de aquí este es muy otoñal es muy mono también tiene muchas cosas de esther gil y que a mí me gusta mucho esta ilustradora tengo este cuaderno de ella que me encanta es muy 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 lindo es de malla punteada de esta y que está súper bien y después en cuanto a sellos lo que os decía antes bueno según los ellos que son mis mis favoritos tengo bastantes de ella cogido unos cuantos está muy barrente este es mi serio favorito es el de noche estrellada os lo puedo enseñar mejor porque esta tarde pinte esta tarde no este esta te la pintó hace unos días esta tarde pinte otra esta de aquí esta rodajita de madera con este sellito y a mí la verdad que me encanta aparte de ese ahí tengo por ejemplo este también me gusta mucho que es tras el cristal pasa que está más muy guarrete este igual lo veis mejor que éste lo sacó las navidades pasadas es el del arbolito dentro de la de la jarrita de cristal al igual que éste que es el de los reyes magos también este es de la tiene una colección ahora pero del anterior es este de aviones de papel en general tiene sellos muy muy bonitos si queréis ver algún trabajo con ellos podéis entrar en mi insta y verlo aparte de eso tiene unos sellos de madera también muy bonitos este siempre triunfa mucho del rodillo con las hojas que es muy lindo tengo también bueno tengo unos cuantos escogí unos poquitos este corazón este árbol súper grande que creo que son 14 o 15 centímetros está muy chulo y luego este pequeñito que siempre acompaña mis cartas que con una pizca de amor y la verdad que a mí estos sellos me encantan vale hoy son todo todo llamadas y todo inconvenientes bueno ya por último lo que os voy a enseñar que tampoco quiero hacerme muy pesado ella siempre trae los libros de estos de aquí los de colorear que me encantan hacer las láminas con ellos esta lámina de aquí la hice con lápices acuarelables y la verdad que deja un trabajo muy bonito son láminas preciosas son cinco modelos los libros que que hay si no me equivoco y ella nos tiene en tienda y después de libros creativos tengo un vídeo mío está bastante completito pero tengo estos de aquí para modo de ejemplo que suelde flores a la acuarela que es súper bonito el gran libro de los elementos decorativos que es todo es todo un triunfo siempre vuela porque te dan unas ideas muy chulas para dibujar el más reciente de los que tengo es este de objetivo journal que lo mismo a la hora de decorar el bullet journal te da unas ideas muy bonitas este también de acuarela creativa súper bonito el de letrearte buenos que tiene mogollón de libros entonces incluso también tengo por aquí alguna troqueladora está de la galleta y es de las que más utilizo y también las tienen tiendas entonces nada os invito a ver su página valnos un vídeo patrocinado ni nada simplemente quería hablar un poquito de las tiendas ella no sabe que estoy hablando de ella ni mucho menos ni igual ni siquiera le llega el vídeo pero si lo ves en algún momento ahora que me imagino que no que sepas que se nota mucho el cariño y el amor que le pones a todos estos perdidos te digo siempre que gracias por traer cosas tan bonitas a la tienda porque la verdad que sí que nos deja nos das al alcance todas estas cosas y la verdad que es una maravilla y nada más descubriros así alguna tienda bonita pues porque me apetece y porque bueno porque gracias a ellas oye se no sé me parece muy muy bonito que nos acerquen a estas cosas que nos descubran cosas nuevas y me parece que al comercio pequeño también hay que echarle una mano y es una forma de dar a conocer a una tienda así que seguro que mi mandarina la conocéis muchísimos pero bueno viendo un poquito las cosas que tiene así físicamente pues a lo mejor pues eso que me apetecía enseñarnoslo vale me despido aquí un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo